Hola chicos, ¿cómo están? Jugándonos acá la vida. Millonarios tiene como sea, tiene como sea que ganar. Si quiere seguir con aspiraciones, tiene que ganar de hecho los tres partidos. Vuelve el déjà vu de Millonarios vs. Santa Fe de última fecha y que los dos estén por irse. ¿Se acuerda que la vez pasada Millonarios no pudo empatar y no entró? Tiene toda la pinta de volver a suceder esa situación. Pero este equipo que está acá, ahí hay un señor que se llama Marco Gott. Es el que más terror da. Bueno, todo el equipo es bueno, ¿no? Porque está Camerito. Y bueno, Millonarios tiene que hacerse matar. Vamos, Millonarios ya. Contra Leones se acabó la maldición de no ganar en el Campín. Y pues bueno, bienvenidos a una crónica más del Rock and Gold. Y estaremos con todas las apreciaciones. Ahí está Monolao y está Zomayusa. Están felices ellos de tener que trabajar un sábado. Todos enguayabados, el tonal. Y menos mal no volví a tomar nada. No, mentiras. Yo también tengo un poco de tufobia. Me llamo. Un gol de millonarios. De mis entrañitas. Buen Camilo Salazar. Aunque me vio el estilo del pibe Valderrama. Contra Alemania que puso a picar a Fredrín Rincon. Ahí apareció Abelar y le grita al arruquero Montero, saque a lo que está pinchado de secorro. Siempre habíamos creído en Abelar, chancho, de fina, con calidad y con clase. El millonario ya tiene uno en el campín, el Tolima cero. Así lo vio el chancho mientras yo refresco el galillo, la guacharaca, el desfiladero, chancho. Volvió el búfalo al campín, volvió, volvió, volvió. Y con un carro cisterna se baña desnudo enfrente de 30 mil personas. Y se quita toda la sal de manáure que tenía encima. Ni el cartel de Sinaloa provoca estos pases. Qué cosa tan impresionante lo que hizo Salazar. Maradoniano, espectacular, de Cruyff, de Burruchaga, genio, monstruo. Entre 15 millones de personas. Este man mete un pase entre 10 mil millones de seres. Este tipo puede meter un astronauta de cabeza en el Transmilenio lleno de Norapico. ¡Qué pedazo de pases, Salazar! ¡Qué crack eres! Merecías estar en la cancha y la definición de Abelar es magnánima. Millos uno, Tolima cero. Y tenemos que ganar como sea, carajo. ¡Como sea! Sí, Millonarios tiene 27, Rionegro está empatando. Tienen que estar ustedes muy abejas a ver cómo va ese partido. Porque con el empate hace 26, el Cali tiene 26 y Santa Fe 25. Pero Santa Fe la otra fecha recibe acá el Tolima. Y la última fecha es Millos-Santa Fe. Entonces, no sé. Tiene toda la cara de que va a volver a pasarlo el semestre pasado. Pero nosotros, que no nos importe eso. Ganemos los partidos, Monolado. Nosotros, pensemos en nosotros. Exacto, pensemos en nosotros y después miraremos. Señor. No, no. Acá está. Pues no le digo. Y le vamos a dar paso con Claro. Los nuevos planes de pospago. Claro, vienen con más hijas. Muchas más hijas. Cámbiate ya. Cuando llegó Sarita, cuando llegó Sarita, yo le dije una cosita. ¿Qué le dijo? Entonces le dije, uy, llegó esta flor. Qué adorna este jardín. Ah. Sí. Sí, ya. Con eso, con eso me han dicho que yo voy a echar. Pero, pero yo me preocupe. A ver. A ver. No. Señor. Sí. No tiene novio, pero quiere. Saris. Ya mando. ¿Cuáles son los requisitos? Como si tiene hojas de guía. ¿Cuáles son los requisitos para ser novio de Sarita Bello para todos los oyentes? Muy buenas tardes, Sarita. Muy buenas tardes. ¿Qué dije? ¡Hablar, mi hijo de... ¡Ah! Y ya, espérame un segundo. Hace como cuatro horas. Estamos esperando que hable la niña y no ha dejado de huir a un gran pendejo. Y espérame un segundo porque faltan 15 minutos. ¡Bien y te lo pido! ¡Eh! ¡No! ¡No! Después preguntan que por qué están solos jalándose la tripa. Ahora sí hable, niña. Por favor, que me desesperan estos niños. Muy buenas tardes a todos. ¡Ole, Luis Carlos! ¡Uy! Sí, ahí está, ahí está. Pero Luis Carlos está ahí, ¡hombre! Y está tomando lechita. Y suerte también. Vale, te espero acá. Una racañería. Bueno, ¿sabes? Quiero novio, sí, hombre. Sí, tiene que ser hombre. Bueno. Sí, claro. ¡Ay, no, no! ¡Uy, se nos va a salvar! ¡Ay! Creo que la anticabla de Sarita Peñón, ahí está, que debe tapar a mí. No, íbamos ganando, Sarita. ¿Qué hacemos? Hay que tener que pegarse en un minuto. No, se está jugando mal, así que calma, calma. ¡Qué golazo, ¿no? El de Obelar, el pase de este señor fue buenísimo, el de Salazar. El pase de Moa Camilo fue clavo. Y ahí. Pero no, necesitamos ganar, o si no, nos quedamos por fuera de los ocho. Osaris, vamos a ganar. Yo desesperábamos, no hablábamos, mire, lo veo como preocupado. Si tuviera que hacer un granito de mostaza. ¿Ha visto la versión remix? No. ¿No? Ni la otra. No, tampoco. ¿Tú en qué colegio estudiaste tú? En el colegio. ¿En el colegio no te ponían a cantar el granito de mostaza? No, eran unas más muertas. El granito de mostaza. ¿No era de las más populares? A mí me gustaba la de los animalitos. Los animalitos subieron de dos. Tampoco. Sí, esa así la oí. Creo que no me la sé. Sarita la del puente roto. ¿Nada? 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 Uy, no, Dios mío, apaguemos esto acá. Qué vergüenza con Sara. Tocó hacia el medio para meter el centro. Hombre, muy fácil para las manos del portero. Montero, Deportes Solima en este segundo tiempo. Millonarios está atacando en esta segunda parte de sur a norte. Estamos con Chevrolet. ¿Sabes si es Chevrolet cuando estrenan la Equinox o Traverse? Y hoy... Y Traverse hoy y empiezas a pagarla en un año. Cotiza ya. Ahí está saliendo el Deportes Solima, señores. Uno por uno es el marcador doble humble y apuestas deportivas en el campín. Viejo. Pues nada, uno, uno. Y tiene toda la pinta que Millos y Santa Fe haciéndose matar en la última fecha como por variar. Sí, señor, y que se den otros resultados con la que pierda el Junior, que pierda Nacional y que Río Negro no vuelva a hacer más puntos para poder clasificar. Pero venga, viejo, ¿no es un poco impresentable que Millonarios y Santa Fe estén otra vez con la calculadora a estas alturas del partido? No, esos son los sufrimientos de Millonarios y Santa Fe. Todos los torneos. Todos los torneos. Y vamos a disputar el último lugar para clasificar o para no clasificar los dos. Usted es un tipo muy sabio, viejo. Yo le gano a las calculadoras. Sí, a ver, a ver. Yo le gano a las calculadoras. ¿Cómo le ganan? Porque las compro a 5 mil y las vendo a 10 mil. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA ¡Gracias!